Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Si aflamuramos, fue su estreno de Spiderman Face New Manier, se estrena de Euphrineo New World Spiderman, se estrena 2 de noviembre en el plus y con doble episodio luego semanales, además Charlie Cots y Vince Fanoffel son los primeros confirmados para prestarle la voz a Darth Vader y a Kingpin. ¡Suscríbete al canal!